La venganza será terrible, estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, esperándolos a las 8 de la noche. Hablaremos esta noche de Servio Sulpicio Galba, que fue emperador de Roma. Hay que decir que poco después de la muerte de Nerón, allá en el año 68 d.C., tuvo lugar el periodo llamado De los Cuatro Emperadores, porque en un año y medio se sucedieron cuatro hombres en el gobierno de Roma. Los cuatro emperadores fueron Galba, Otón, Vitellio, y el cuarto fue Vespasiano, que en realidad después gobernó bastante. Vespasiano forma parte de otro trío, que es el de Vespasiano, Tito y Domiciano. El viejo Vespasiano le llamaban cuando era viejo, antes no. Bueno, vamos a contar hoy qué pasó con el primero de esos emperadores, que fue Servio Sulpicio Galba, el que vino después de Nerón. Suetonio, el autor de Vida de los Doce Césares, describe así la apariencia de Galba. Picado de viruela, bastante morocho. Ah, no, ese es otro. Ah. Ese es el tigre Millán. No, suetonio dice, Tantuna era mediana, tenía la cabeza calva, ojos yanzune, nariz aguilenia, los pies y las manos tan desfigurados por la gota, que no podía soportar calzado ni sostener o desenrollar un volumen, un libro, un rollo. Un rollo. Tenía, además, en el costado derecho, acá, una excrescencia tan considerable de carne, mire, disculpe, ya me cuesta seguir, que apenas podía contenerle un vendaje, se le salía todos los matambres por el costado. Se dice que era un gran comedor, por decirlo así. Sí. Y en invierno comía antes del amanecer. En la cena le servían tantos manjares que hacía pasar los restos de mano en mano hasta el extremo de la mesa para distribuirlos en los que asistían de pie al banquete, que eran los más poligrillos. Su pasión lo impulsaba hacia los varones, su inclinación natural, digamos. Pero los quería vigorosos y maduros. Se contaba que en España, cuando Iselo, uno de sus antiguos compañeros de orgía, ¿no? ¿Qué tal? Hola. Pase por acá. Fue a anunciarle la muerte de Nerón. Estaba en España. Se murió Nerón. No contento con abrazarlo indecentemente, delante de todo, para festejar, le rogó que se depilara en el acto y se lo llevó a solas consigo. Así. Depílese, que lo espero en la esquina. Vamos a ubicarnos luego de la muerte de Nerón y fuera de la intriga que llevó a Galva al poder. Empezaremos la historia de este Galva ya emperador. Ya emperador. Solo digamos que era jurisconsulto y ya había desempeñado altos cargos cuando Nerón todavía no había nacido. Fue pretor, gobernador de Aquitania, cónsul, legado en Germania. También anduvo por Britania, por el África y, como se ha dicho, por Hispania. Reunió poder y rivalizó con Nerón hasta desbarrancarlo. Pero su triunfo no duró mucho. Galva, acá en nosotros, ¿no? Que estamos acá. Sí. No era un hombre muy querido. Ah, no. No. Los romanos lo creían decrépito e inoperante. Cuando llegó a Emperador tenía 74 años decrépito. Muchos estaban preocupados por la falta de hijos en otro orden de cosas. No, no. Por ellos. Las personas, que no tengo un hijo, qué barbaridad. La descendencia. Ah, por la falta de hijos de Galva. La sucesión pesaba sobre Galva que decidió adoptar a un joven con buenas aptitudes para calmar un poco los ánimos. Señaló como posible sucesor a Marco Salvio Otón. ¿Qué tal? Un muchacho al que, bueno, el anterior emperador, Nerón, había mandado a Lusitaña donde fue gobernador. Me refiero a Otón, ¿no? Los cronistas, sin dar detalles, dijeron que la vida de Otón en Lusitaña había sido ferozmente lujuriosa. En Roma, Otón, que ya se creía heredero, andaba compadreando, ¿no? Trató de ganarse todo el favor de los militares. Siempre que visitaba a Galva, obsequiaba una moneda de oro a los soldados de la guardia. Vengo a visitar a Galva. Esto, Dieguita, para usted. Vino a suceder que Galva se arrepintió de haber señalado a Otón como sucesor. ¿Vio cómo es uno? Sí. Le dice, me gusta para sucesor, después, ya empieza que no te gusta. Ah, que hubiera que robar a vos, yo qué sé. Bueno, muy bien. Y, después de estudiarlo un poco, supo que era un derrochador, y que había endeudado a las regiones donde había gobernado. Ah. Entonces Galva eligió formalmente a otro tipo que se llamaba Pizón. Sí. ¿Por qué le decían Pizón? Bueno, no sé, señor. ¿Por qué le dicen Pizón a usted? No, era un joven prometedor, todos eran jovens prometedores, y conocido por su honestidad. Sí, ¿es honesto? Sí. Ah. Dice, entonces Galva se cambió y eligió formalmente a Pizón. Otón no se quiso quedar con las ganas, no le cayó bien. No, claro. Que vos vas a ser mi sucesor, futuro gobernador, emperador, qué sé yo, y después se cambia y lo agarra Pizón. Otón se enojó y dijo, lo voy a matar. Tramó, matar a Galva y hacerse él con el imperio. La mañana del 15... La mañana del 15 de enero del 69, unos esclavos transportaron hasta el altar de los sacrificios en el Palatino a una oveja. ¡Meh! Ahí estaba Galva con todo su séquito. Era una ceremonia oficial. Y a ver, vamos a matar una oveja, que no estaba así. Había un sacerdote, Humbricio se llamaba. Sí. ¿Cómo me gustaría llamarme Humbricio? Humbricio Barton. Bueno, el sacerdote Humbricio mató a la oveja, agarró, empezó a hurgar en las entrañas y dio un vaticinio, como hacían siempre, ¿no? dijo que veía señales de disturbios y un peligro que se cernea sobre la cabeza del emperador provocado por la perfidia. ¿Pero la perfidia de quién? No sé. El terror paralizó a Galva. pero también se sorprendió Otón que ya había planeado su ataque y estaba detrás del emperador esperando ahí, ¿no? Sin perder tiempo, Otón se excusó y dijo que se retiraba del sacrificio porque había comprado una casa y deseaba señalarle al antiguo dueño los lugares dañados. Una excusa pésima. Sí. Bien. Galva no sospechó nada. Otón se encaminó directamente a encontrarse con sus hombres. Eran 23. Parecía que ese puñado de soldados era insignificante para dar un golpe de Estado. Pero en cuantito se marcharon hacia el foro se fueron acercando muchos más. Y en el foro a espaldas de Galva a espaldas de Galva Otón fue declarado emperador por unos cuantos disidentes. Antes de que termina la ceremonia de sacrificio estaban todos con la oveja todavía. Veo un viaje. Veo en amor todo bien. Antes de que terminara la ceremonia Galva supo que dice acá mientras hacíamos la ceremonia allá en la otra cuadra lo proclamaron emperador a Otón. ¡Oh! Quiso salir y enfrentarlo. Va a enfrentarlo va a enfrentarlo. Algunos guardias lo rodearon para defenderlo. Bueno Galva subió a su litera claro porque era flor de caficio se hacía llevar una litera no es que ¡vamos! ¡vamos! ¡qué sé yo! y salía corriendo no. Llevaba una litera ahí lo más. Bien. Vamos al foro vamos al foro el gentío se apretujaba el pueblo y el ejército se habían volcado a favor de Otón y Galva no lo aceptaba ¿dió cómo es? Sí, sí. Bien. La litera imperial andaba de acá para allá y un individuo se abalanzó sobre las insignias que llevaba la litera y arrancó el retrato de Galva los conductores ¿conductores? No eran conductores la litera llevaba con la mano Bueno, quisieron salir disparando para salvar al emperador pero provocaron el vuelco de la litera y Galva fue a dar al piso donde quedó tendido e indefenso Como la coraza le protegía el cuerpo los seguidores de Otón descargaron sus espaldas sobre piernas y brazos Cuenta las crónicas que Galva mal herido alargó el cogote y dijo Hacedlo solo si es para el bien del pueblo romano Ah, qué dignidad Hacedlo matadme dijo Dijo así Sí solo si es para el bien del pueblo romano y lo reventaron Claro Pensaban que sí Sí, sí Tuvo mala suerte Y le cortaron la cabeza Bueno, señor Y aquí viene ¿No? La crónica continúa con todos datos siniestros El soldado que le cortó la cabeza a Galva no la podía levantar del suelo porque era pelado Tenía la cabeza medio sudada Entre una cosa y otra que uno lo derrocan como emperador lo sacan de la litera lo amenazan qué sé yo se le sudó el valero y no la podía levantar Entonces se la envolvió en un más mirá y quiso darse a la carrera el tipo con el trofeo pero varios lo detuvieron y dijeron che, un momento hicieron que clavara la cabeza en una pica para marchar con ella hasta donde estaba Otón que los vio triunfantes y dice uy, debemos haber ganado vienen con un palo con la cabeza de Galva Luego de recibir la cabeza de Galva mandó que mataran a Pizón el otro el que había designado Galva pues se había arrepentido listo chao Pizón fue muerto muchos trataron de obtener un beneficio de aquella matanza mancharon sus cuerpos con sangre y fueron a ver al nuevo emperador para cahuetearle ay, qué sé yo y exigieron recompensa por haber por haber asesinado al enemigo todos decían que ellos habían matado a Galva eran 120 120 en realidad para dos cadáveres Pizón y Galva bueno y este fue el número de las peticiones presentadas en demanda de recompensa Otón aunque sabía que los matadores habían sido dos en el mejor de los casos claro prefirió no quedar mal con toda aquella gente y les pagó a todos ah, muy bien poco después el Senado fue convocado con toda urgencia se prestó juramento a Otón le otorgaron el título de César Augusto las cabezas de Galva y de Pizón fueron subastadas bueno lote número uno aquí tenemos un melonazo la de Pizón fue adquirida por su esposa veraña muy bien la mujer no, bueno 50 pesos no porque lo amaba la esposa bueno imagínese en llanto la mujer que escena de teatro pero comprarte la cabeza 55 para charlar pero parece que esa fue la de Pizón la de Galva no la quiso nadie mira vos y fue entregada a dos esclavos que jugaron con ella la pelota este detalle no me lo creo no, me parece una falta de respeto esa fue la caída de Galva acerca de lo que sucedió con el gobierno de Otón esa es otra cosa solo digamos que Otón también gobernó poco apenas unos meses y tuvo como enemigo a Vitelio que también es un caballo de carrera ¿sí? sí hijo de Vitelio y las canas eran más que logró sacarlo de poder no Vitelio luego de esos tres emperadores Galva Otón y Vitelio llegó de Espaciano que es el que como acabo de decir gobernó más largo y vinieron tres tres gobernadores tres emperadores bastante fuertes medio conquistadores medio malos pero bueno ¿qué quiere que te diga? esa es la historia que tengo del pobre Galva y de su sucesor frustrado Pizón y de sus cabezas muy macabra la historia muy macabra de lo más macabro como siempre que le cortan la cabeza a alguno pasamos el tango por una cabeza sí que está muy bien sí bueno pero no es que fue compuesto en ese sentido no no sé si tanto no no está más vinculado al turf me parece no sé bueno canta Gardel por una cabeza no sé no no no